Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hace unos cinco meses la vida en Italia cambió inesperadamente. El 21 de febrero se detectaba en la pequeña localidad del norte, Codoño, el primer caso de coronavirus. Fue el comienzo de la pesadilla y rápidamente Italia se convirtió en el epicentro europeo de la pandemia. El gobierno primero trató de limitar la propagación del virus aislando los primeros focos, pero no sirvió de mucho. Por eso, el 9 de marzo llegó lo inevitable, el confinamiento de todo el país. El primer ministro Giuseppe Conte pidió por televisión un esfuerzo a todos los italianos, incrédulos por todo lo que estaba ocurriendo. Alejémonos, hoy para volver a abrazarnos mañana, instó en lo que es ya una de sus frases más recordadas. Fue el comienzo de un confinamiento que se prolongaría durante unos 70 días. En la actualidad, la situación ha mejorado notablemente y los muertos y contagios diarios están en mínimos desde que se desatara la crisis. En concreto, los últimos datos apuntan a unas 200 infecciones y 5 muertos diarios desde el pasado viernes. Sin embargo, tras cinco meses de pandemia, Italia suma un total de 246.000 personas infectadas y más de 35.000 víctimas mortales, según las cifras oficiales. Ahora preocupa especialmente evitar la importación de casos, por lo que Italia ha vetado los vuelos desde y hacia 14 países considerados de alto riesgo, entre estos Panamá, Chile, Perú o Brasil. Pero otro temor reside en las consecuencias económicas de la pandemia, pues afectó especialmente a las regiones del norte, las más ricas e industrializadas. Por esa razón, las esperanzas están puestas en el programa de ayudas millonario e histórico que la Unión Europea ha acordado para afrontar la crisis y del que Italia es la mayor beneficiaria. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus la Pandemia, Gonzalo Sánchez.